buenos días buenos días buenos días pueblo de Moa el día de hoy nos encontramos en vivo en Tegucigalpita estamos en vivo en Tegucigalpita y aquí nos desplazamos a este lugar para llevarle algunas imágenes y mostrarle lo que se está haciendo en estos momentos pueden observar ustedes estamos desplazados en lo que es un costado del puente de Tegucigalpita donde ya se está construyendo la borta en este momento nosotros vamos caminando por dicho lugar miren estas fueron algunas de las casas afectadas que hubieron por los huracanes que afectaron y las tormentas que llegaron al municipio esto es el río de Tegucigalpita en estos momentos hay equipo vamos a hacer la aclaración equipo de Inves equipo de Inves trabajando aquí para poder realizar esta borda esta fue otra de las casas que había aquí ustedes pueden observar pueden observar el trabajo que se está realizando en estos momentos esta es una borda de contención que se está realizando lo pueden visualizar ustedes allá al fondo hay equipo trabajando y nosotros nos estamos desplazando en estos lugares para poder informarle a usted lo que está aconteciendo cómo se está trabajando en las medidas que están implementando para poder mitigar estas situaciones y que en un futuro se trate de que no vuelva a pasar la misma situación posteriormente nos vamos a desplazar a lo que es el puente y vamos a mostrarles cómo está desabsorbado el río exagerado uno se para en la parte de abajo y lo puede tocar vamos a llegar hasta donde esté el equipo esto es lo que es la parte de abajo del puente de Tegucigalpita pueden observar ustedes todo lo que se metió es una gran cantidad miren todas las casas de allá del fondo fueron evacuadas en su momento las personas que estaban ahí porque una gran cantidad exagerada aquí pueden observar ustedes equipo trabajando pueden visualizar equipo trabajando para poder realizar lo que es esta borda perimetral en la parte de abajo de la comunidad de Tegucigalpita al fondo podemos observar ya el equipo el trabajo que están realizando ustedes pueden observar acá esto lo está realizando Inves H es el que está realizando este trabajo al igual que el trabajo de reparación del puente del puente de Tegucigalpita nosotros hicimos la aclaración la vez pasada informarles que las publicaciones que realiza la municipalidad son información de veracidad en la página de la municipalidad no estamos publicando noticias que no sean ciertas lo que nosotros publicamos ahí como departamento de relaciones públicas son noticias que el pueblo y que estamos seguras de que así son por eso la vez pasada hicimos la aclaración y aquí ustedes pueden observar ya hay una buena parte construida de lo que es esta borda que están realizando más adelante les vamos a ayudar imágenes aéreas yo me voy a desplazar en estos momentos nuevamente allá por el sector del puente vamos a ver si podemos cruzar en los momentos allá ustedes pueden observar al fondo allá es donde está transitando el río ahí en aquel sector la misión es que el río pase por este caos aquí que están realizando porque al otro extremo también van a realizar otra borda para que el río quede de esta manera y no pueda seguir ocasionando daños así mismo tratando de hacer la protección a lo que es el puente la cabecera del puente ya nos vamos a desplazar aquel sector donde también está equipo trabajando para poder realizar las reparaciones que se necesitan vamos a desplazar allá al puente y me voy a colocar en la parte de abajo donde ustedes pueden observar y van a poder ver el asomamiento que tiene el río es una gran cantidad uno se puede parar en la parte de abajo del puente y con mis manos las puedo tocar o sea si llegara a ocurrir en este momento otra llena créanme que posiblemente el puente se podría ir por la cantidad de de material que tiene ahorita en este momento pero ustedes pueden observar miren ya la borda en este momento ya está realizado miren esta es alguna de las viviendas que quedaron completamente destruidas miren viviendas que quedaron completamente destruidas a causa de las inundaciones que que se vieron en este huracán que pasaron por nuestro municipio así que vamos a desplazarnos ya para aquel sector y nos vamos a desplazar abajo del puente para que ustedes puedan observar lo que les estábamos comentando vamos a desplazarnos por aquí como está señor buenos días buenos días que tal está aquí andamos trabajando y como mira la situación de aquí ya va cambiando entre más días no cambia había visto alguna llena usted así primera vez que mira esta situación terrible terrible verdad terrible porque habían habido llenas y nunca había salido el río el río de su y no había afectado ninguna habitación usted de aquí cuál es su nombre aquí en este sector vive o vive más allá allá estaba complicado esto es terrible terrible permiso permiso don ángel permiso vamos a avanzar queremos llevarle las imágenes para que ustedes puedan ver la altura en la que quedó el río vamos a ver si nos podemos desplazar para ese sector la altura en la que quedó el río mire ve vamos a ver si nos movemos para allá ah un poco complicado caminar por acá vamos a movernos por acá ah no no hay paso pero ustedes pueden ver ahí al fondo queríamos desplazarnos para ahí pero no hay pasada para podernos llegar para ese sector ustedes pueden observar la altura que tiene el río conforme a lo que le íbamos platicando está completamente solvado el río vamos a mover aquí un poquito onda la situación por aquí vamos a tratar de acercarnos un poco lo más que podamos mire esto es el río de Teucigalpita el río de Teucigalpita pueden observar ustedes como quedó y la cantidad de material que tiene exagerado 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 la cantidad de material que que quedó en el río miren vamos a ver si ustedes pueden observar ven inmenso por eso es que se miraba como playa bueno así que seguimos vamos a seguirles tramitiendo más adelante imágenes y videos de lo que está aconteciendo y los trabajos preventivos que se están haciendo en el municipio siempre recordándoles que estas gestiones han sido por el señor alcalde el profesor Ricardo Alvarado que no ha no descansa y no ha parado de trabajar para poder estar viendo que que se puede realizar en el municipio como medidas de mitigación medidas de conforme a lo que ha sucedido seguimos vamos a avanzar aquí ya tenemos al fondo a nuestro compañero Edimar haciendo unas tomas aéreas unas tomas aéreas de lo que ha acontecido por aquel sector es donde andábamos pueden observar como está la situación por acá y ahí al fondo podemos ver que ya hay equipo trabajando en lo que es la cabecera del puente vamos a mover por aquel sector donde vamos a observar queremos reiterarles algo el trabajo que se está haciendo aquí en lo que es la cabecera del puente este trabajo se está realizando con Inves Inves H en Honduras y reiterarles que el río por los momentos está por este sector según lo que tenemos entendido el río va a pasar exactamente por debajo del puente tratando de proteger las dos cabeceras del puente aquí pueden ver ustedes equipo trabajando en lo que es el mantenimiento o la reparación de la cabecera del puente donde ya han colocado material para seguir protegiendo lo que es el puente y que gracias a Dios no se cayó y todavía hay paso así que nosotros le seguimos llevando imágenes hasta sus hogares informándoles informándoles de lo que se está trabajando y lo que se está haciendo en nuestro municipio para recuperar las partes que se han perdido por los huracanes y las tormentas que han acontecido en nuestro municipio saludos